¡Para que goce! ¡Horita Domínguez! ¡Vamos! ¡Horita Domínguez! ¡Una vez más! ¡La voz de todos los destinos! ¡A la mierda! ¡Horé! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vuelvecita! 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 ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Y ahora que cante Javier Rodores! Voy buscando mi destino por un camino desconocido ¡A la ley! ¡Vamos a viso! Y yo soy un triste huérfano No tengo padres, no tengo madres ¡La vida del huérfano! ¡Triste y insolitario! ¡Por el destino voy pasando! ¡Triste fui solo mamita linda! ¡Ya no sufras! ¡Ya no lloras Javier! ¡Ya lo cantamos! ¡Y desde pequeño me dejó! ¡Desde pequeño sin tu cariño! ¡Adiós! ¡Para los hermanos Alcedo Domínguez! ¡Con cariño! ¡Y las manos arriba! ¡Con brazos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos que suena, que suena, que suena la familia! ¡Sin llorar! ¡Súper rápido! ¡Ey! 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 Orinda Domínguez Sin llorar Sin llorar Sin llorar Unida más Adiós Olores Voy buscando Mi destino Por un camino Desconocido ¡Échale, échale, échale! Y yo soy un triste huérfano No tengo padre No tengo madre ¡Ay, mamacita, mamita linda! ¿Con qué destino habré nacido? ¡Ay, Dios mío! ¡Apagó mi dolor! ¡Andan llorando por esta vida! ¡Sin tu cariño, sin tu consuelo! ¡Qué triste es la vida! ¡Vamos ahí! ¡Sí, padre, sí, madre! ¡Así es, así es, ha dicho! ¡Y más cuando no tienes! ¡Oye! ¡Hermanos menores! ¡Ven a ser los cielos, ayer los dores, otra vez! ¡Qué triste es la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, padre, sí, madre! ¡Uh! ¡Ay! ¡Más cuando no tienes! ¡Así, así! ¡Hermanos menores! ¡Y ahora! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Una vez! ¡Buena de cita! ¡Bentecita! ¡Bentecita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Banita de Olita! ¡Vamos, Olita! ¡Sapaquea! ¡Sapaquea! ¡Qué baile, Olita! ¡Viemos a Olita! ¡Que pobre Olita! ¡Ah, olita! ¡Olica! ¡No vives! ¡Más kings taquilla, Olita! ¡Ah! ¡ bre terrace! ¡Siga, sigue, sigue! ¡Siga, sigue! ¡Siga, sigue, sigue! ¡Siga, sigue, sigue! ¡Siga, sigue, sigue! ¡Siga, sigue! ¡Siga, sigue! ¡Ahora! Para Talía Alcedo Para Cielo Alcedo ¿Dónde está mi juventud? ¿Dónde la has dejado pues? ¡Vaja, voltecita, voltecita, voltecita! ¡Ay! 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 ¡Y ahora! ¡Somos a mayo de mi casa! ¡Mire Cielo y la Tierra! ¡Somos a mayo de mi casa! ¡Mire Cielo y la Tierra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está mi juventud? ¡Y hace tiempo lo he perdido! ¡Ay, juventud! ¿Dónde está mi juventud? ¡Y hace tiempo lo he perdido! ¡Aquellos momentos! ¡Los años pasan y no pasan en manos, Flor! ¡Así es! ¡No! ¡Aquellos momentos! ¡Y ahora vamos! ¡Cupa! ¡Aquellos! ¡Chupa rápido! ¡Vamos! ¡Charlie y Guadalba! ¡Vamos, bolita Dominguez! ¡Dónde está mi juventud! ¡Acá está! Cuando el día se atardece y la noche se acerca Llega el momento de tristeza Cuando el día se atardece y la noche se acerca Tengo una pena en el alma, recordando mi pasado Tengo una pena en el alma, recordando mi pasado Baila Cholita, baila nomás, goza flaquita, goza nomás La vida es hecho para gozar, si no es ahora, cuando será Baila Cholita, baila nomás, goza flaquita, goza nomás La vida es hecho para gozar, si no es ahora, cuando será Goza la vida, goza la vida Si no es ahora, cuando, cuando, cuando chiquita Para Angie Talía al cero Alexandra Cielo al cero Y hoy Alexandra Cielo Domínguez Gracias a los hermanos Domínguez ¡Feliz cumpleaños, Dolita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y ahí se va preparando a Viri Solier Un tempo, nos vamos ¡Gracias, gracias! ¡Adiós, Dolores! ¡Gracias! ¡Adiós, Dolores! ¡Gualete, guiote, guiote! ¡A la Chica, Montalvo! La última contestita Se viene Vivi Solier ¿Qué tal estás haciendo ahí? ¡Gracias! ¡Así! Amos de ingranas y una mujer Amos de ingranas y una mujer ¡Gosa, gosa! Es el destino de mi querer Es el destino de mi amor ¡A ti solita te quiero yo! ¡A ti solita te adoro yo! ¡Solo a ti, solo a ti, mujer! ¡Porque tú eres la única flor! ¡La única de mi corazón! ¡De mi corazón apasionado! ¡A ti solita te quiero! ¡Ajá! ¡A ti solita te adoro! ¡Arriba las palpitas! ¡Sí! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas que suenen! ¡Y las palmas arriba! ¡Feliz cumpleaños! ¡A ti solita te adoro! ¡A ti solita te adoro! ¡A ti solita te adoro! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡En mi pensamiento está tu imagen! ¡Vamos, Jalicho! ¡Vamos, Jalicho! ¡Vamos, Jalicho! ¡En mi pensamiento está tu imagen! Noche tras noche sueño contigo ¡C Hazizzarte! No sé qué cosa tú me habrás hecho ¡Es una venta, Jalicho, Jalicho, Jalicho! ¿Querés ir a uno? ¡F compactdita! ¿Querés ir a dos, sin casualidad? Sin casualidad, te querés a tres, incomodidad, te querés a cuatro, felicidad Sin casualidad, sin casualidad, te querés a tres, incomodidad, te querés a cuatro, felicidad Gracias a Zazapetía, que padre, y Mario La Torre, Balmaza Producciones, Informaciones Bruno La promotora R.R.O. Internacional, Rafael Román, M.L.T.E. Producciones Oiga Mario La Torre, Oiga R.R.O. Internacional, Rafael Román, M.L.T.E. Producciones Para los hermanos Malty Asensio, Purito, Guaparaguari, Otero, Emerson, Yasmin Sápatea, 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 sápatea A los míos, a los alemanos La familia Arcelo Bolívar La familia Arcelo Bolívar Cintura La familia Isidro Juan de Rubén, Belga y Alcalo Rofeño Para Marco Estefano Idovíes Estefano Idovíes Freddy Luis Santa Cruz Para Angie Talía, al cero Alejandro Haciendo, al cero Pablo Torres Estrella Verónica ¡Ven daily a esa puente! ¡C hormattarito! ¡Exoxie! 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 ¡Vemos, Charma! ¡Vamos, Olita, 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 Olita! ¡Olita, Domínguez! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Javier Dolores! ¡Espectacular, Javier! ¡Bueno! ¡Tomemos los bailantes! ¡Tomemos los atos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Haga más! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ladonito! ¡Hola! ¡Gracias, Arbotía! ¡Es tarde! ¡Suéltame el micrófono! ¡Por favor, marido! ¡Bien! ¡Yurby! ¡Maravilloso concierto! ¡Muchísimas gracias, Javier! ¡Solo faltó mi canción! ¡Chicos! ¡Alguien me está enfocando! ¡Hello, cámaras! ¡Dani, producciones! ¡Despierten, pues! ¡Despierten, hijitos! ¡Cámara para Yuri, por favor! ¡Cámara para mí, no para allá! ¡No al vacío, por favor, aquí! ¡Síganme a mí! ¡Bien! Muchísimas gracias, Javier, por este maravilloso concierto, este maravilloso show que ha regalado al público de manera virtual a través de esta plataforma diferente.